Vamos con la sección de jardinería, hoy les voy a enseñar diferentes tipos de abonos orgánicos. Hola amigas, en la sección de jardinería en esta ocasión voy a hablarte acerca de los tipos de abonos orgánicos y muchos de ellos los podemos hacer en casa. Y es que en todo huerto ecológico, en tu jardín, el abono orgánico es una herramienta imprescindible para poder aportar nutrientes a la tierra para que ésta sea lo suficientemente fértil y aumente la actividad de los microorganismos del suelo para que las plantas crezcan y se desarrollen correctamente. Así que a continuación les voy a mostrar cinco tipos de abonos orgánicos que podemos tener en casa. El primero de ellos es muy conocido y es la hojarasca o el típico compost. Este abono orgánico es el resultado de la descomposición de restos orgánicos como ramas, hojas, césped, plantas, hortalizas, frutas, entre otros. Con la aplicación de la hojarasca estamos ayudando a la regeneración de la vida microbiana de la tierra y además estamos mejorando la textura y composición química del suelo. En los bosques lo encontramos de una forma natural como una capa de tierra oscura que es el resultado de la descomposición de la hojarasca. Así que ésta es bien popular, muy conocida y es nuestro primer abono orgánico de este día. La segunda opción de abono orgánico es la ceniza y debe proceder de madera sin pintura, sin esmaltes, como por ejemplo cuando cocinamos con leña. Además de ser una solución natural ante plagas y enfermedades causadas por hongos, las cenizas aportan niveles de calcio, magnesio y potasio y son muy útiles para corregir suelos con pH si estos son muy ácidos por su ligero efecto alcalino. El tercer abono orgánico que te presento hoy es el café, ya que sea como fertilizante orgánico mezclado con la tierra, como alimento para las lombrices del compost, para formar un compostaje también tradicional. Eso nos va a ayudar para muchas cosas que ya te voy a comentar a continuación. También nos puede ayudar porque tiene un elemento químico muy importante y es el nitrógeno y es que se deriva de sus semillas procesadas, porque sabemos que como es el pozo del café, pero viene procesado de la semilla. Y esto es ideal para la floración en el caso de un huerto, pero también porque no, para que los gusanos, las babosas o los caracolitos también les sea muy difícil desplazarse sobre una superficie que esté llena de café molido. Así que ya saben, después de tomar su delicioso café, todo el resto del pozo del café a las plantas. El siguiente abono orgánico es agua con ajo. Los insectos pueden constituir un problema serio en nuestro huerto o jardín. Algunos, como la mosca blanca, constituyen una plaga que afecta a muchas de nuestras hortalizas y plantas. Existen remedios naturales como este que podemos fabricar como repelente de insectos. Este repelente es una solución casera a base de ajo, un gran aliado en la lucha contra los insectos. Y bueno, lo podemos fabricar en casa, este repelente a base de ajo que podemos hervir. Vamos a agarrar ajos y los vamos a poner a hervir cinco dientes de ajo, bien machacados. Los vamos a dejar después enfriar el agua y los vamos a colocar para pulverizar sobre nuestra planta para que los insectos no se acerquen. Pero bueno, lo negativo de este preparado es que va a dejar un mal olor en nuestro cultivo, pero ese mal olor no va a afectar el sabor de los frutos. Es recomendable no hacerlo en época de floración, pues la hoja también repele a las abejas. Este repelente natural nos servirá contra ácaros, babosas, hongos, bacterias, entre otros. La quinta opción que te estoy presentando es el hummus lombriz, también conocido como hombre azul. Y se trata de un producto de alta calidad, con una gran riqueza orgánica y muy fácil de manipular. El hummus es conocido también, como ya te mencioné, como hombre azul. Así lo puedes también tú utilizar o preguntar y ir a un lugar como este a comprarlo. Lo que va a hacer es enriquecer nuestro suelo. Va a ayudar a la reestructuración de este suelo degradado. Va a estimular y acelerar la unificación de la materia orgánica. Así que ya sabes, este hombre azul también es muy buen para nuestro huerto, nuestras plantas, para que florezcan nuestras flores. Y es un repelente también y un abono totalmente natural. Hay muchos más abonos orgánicos, pero recapitulando, estos son los cinco que te has recomendado el día de hoy. La hojarasca, la ceniza, el pozo del café, nuestro repelente hecho a base de ajo y el hombre azul. Así que ya sabes, puedes hacerlo de una forma orgánica para que tu jardín siempre luzca fabuloso. Y esto fue la sección de jardinería. Hasta la próxima. ¡Gracias!